Ahora les voy a hablar de la nueva clínica del deporte en el Centro Médico Villa Italia de la mano del Centro de Traumatología y Ortopedia porque allí realizan evaluaciones pre-competitivas post-COVID tienen la posibilidad de hacerse exámenes clínicos, cardiológicos, de imágenes y traumatológicos antes del inicio de la actividad deportiva vamos a decir que el Centro Médico Villa Italia tiene más de 20 especialidades médicas clínica del deporte, Centro de Traumatología y Ortopedia Centro de Imágenes Di Martino y los esperan en Quintana 658 también pueden obtener su turno de manera online a través de www.centromedicovillaitalia.com.ar o llamando, comunicándose telefónicamente al 445 32 32